Queremos compartir con ustedes lo que ocurría más temprano en esta jornada. Así iniciaba la marcha de la Central Obrera Boliviana encabezada por el Presidente del Estado, Luis Arce Catacora. Ahí están también otras autoridades presentes. Ahí están haciendo el paso en esta iglesia. De primero al primero de mayo, hermano. Claro, pues saludando a todos los integrantes de las diferentes secciones, áreas. ¡Vamos a cuidar a los ductos con el propietario del país! ¡Marillos hermanos! ¡Vamos a poder transporte! ¡También presente! ¡Vamos a poder por el país! ¡Marillos hermanos! ¡La roja, marino y verde! ¡Que une los corazones de los trabajadores petroleros! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte los compañeros de ruedas de gas y ductos! ¡Conchabamba presente! ¡Saludamos también! Estamos viendo en imágenes cómo se desarrollaba la marcha de la Central Obrera Boliviana con los diferentes sectores laborales que desfilaron en esta jornada. En el marco de todos los actos que se están desarrollando por el Día del Trabajador, esta marcha inició en la Plaza del Estudiante, en la capital cruceña, en Santa Cruz de la Sierra. Las imágenes que vemos ahora son precisamente de cuando ya distintos sectores llegaban hasta el palco presidencial aquí en la plaza principal 24 de septiembre que se ha instalado, por supuesto, esta testera, donde están presentes distintas autoridades gubernamentales. Ahí estamos viendo el paso de distintas organizaciones sociales en el marco de estos homenajes por el primero de mayo.